Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Miren, yo aquí voy a hacer mi comida. No les iba a grabar, pero pues mejor decidí que sí, ¿verdad? Tengo unas costillitas. Miren, como pueden ver, son costillitas de cerdo. En esta casa comemos mucho cerdo, mucho pollo. Y las voy a hacer en salsa de mango, ¿ok? Ahí ya las tengo, este, cociditas. Ya se están, este, sazonando y todo. Y ahorita, pues, vamos a hacer la salsa de mango. Bueno, aquí miren, tengo el mango, tengo cebolla, tengo un ajo y tengo dos chiles manzanos. No, no son manzanos, son habaneros, perdón. También tengo una cucharada de mantequilla y una de harina o maicena, de la que ustedes quieran usar. Es opcional, es para hacer más consistente nuestra salsa. Entonces les explico, el manguito lo voy a pelar. Los chiles los voy a asar un poquito en el comalito para que suelten más su sabor. Luego los vamos a licuar con el ajo y la cebolla, ¿ok? Y ahorita les sigo mostrando. Bueno, miren, aquí ya tengo el manguito peladito. Ya tengo este, el chile. El chile ya lo tengo este asado con la cebolla y el ajo. Ya tengo la harina, la mantequilla. Entonces vamos a licuar el mango con el chile y la cebolla, ¿verdad? Hacemos una salsita y regresamos. Bueno, como ven, aquí siguen las costillas. Ya se ven más doraditas, ¿verdad? Entonces ahorita regresamos. Vamos a licuar la salsita y la vamos a sazonar. Se me olvidó comentarles que la harina la voy a dorar en un sartén. La voy a dorar y la voy a licuar junto con el mango, el chile y la cebolla y el ajo. ¿De acuerdo? Esto de dorar es para que se le quite el sabor a crudo. Miren, ya tengo aquí la salsa de mango. Este se me olvidó comentarles que yo puse dos chiles, ¿verdad, valeros? Pero ustedes pueden poner o no poner chile. Es al gusto, ¿de acuerdo? Pero pues yo sí puse dos porque aquí acuérdense que comemos muy picocito. Bueno, ya la tengo ahí. Vean, aquí ya está nuestra salsa. Miren qué consistencia tiene. Por la harinita que le pusimos. La harina la podemos haber dorado con la mantequilla o la grasita que soltó la carne. Pero a mí como que no me funciona así porque se me quema o no sé. Entonces yo prefiero dorarla y agregarla al vaso de la licuadora. De acuerdo, pues ya la tengo aquí. Aquí es momento de que voy a agregar mis costillas. Ahí que hiervan unos 10 minutos. Y luego este pues ya vamos a servir, ¿verdad? Ahí está. Este pueden agregar una cucharada de azúcar. Si el mango estuviera muy acidito o como ustedes gusten, ¿verdad? Yo no voy a agregar nada de azúcar. Yo sí la voy a dejar. Porque me gustó el dulzor que tiene el mango. Creo que así está perfecto. Entonces ahí las dejo que hiervan y volvemos, ¿de acuerdo? Bueno, miren, ya quedaron nuestras costillitas. Ya llevan 10 minutos. Saben muy ricas, saben a mango, huelen a mango, mango natural, ¿verdad? Ustedes pueden dejar la salsita más líquida, más espesa, como gusten. Yo no agregué sal más que la que ya tenía en la carne. Cuando la puse a cocer, le agregué sal nada más. Aquí a la salsa de mango ya no le puse nada. Quedó súper rica, está perfecta. Así me gusta. Y pues entonces ya solo queda servir para comer nuestras costillitas en salsa de mango bien ricas. Bueno, vean, aquí está el resultado de nuestras costillitas en salsa de mango bien ricas. Yo las serví en una sobre de unas hojas de lechuga, ¿verdad? Lo pueden acompañar así con una ensaladita de lechuga, el arrocito, ese arrocito al vapor, nada más. Nada más está hervido con agüita, ajo y cebolla. Nada más, al vapor totalmente. Chicas, chicos, yo espero que les guste, que les agrade. Es económico, es práctico y sobre todo delicioso, ¿verdad? Pica bien, pero como les dije, si ustedes no gustan poner chile, pues no le pongan chile. Le ponen el puro manguito con ajo y cebolla, ¿de acuerdo? Pero a mí así me gusta ponerle chilitos, están deliciosas. Mis chicas hermosas, es todo por hoy. Un gran saludote para todos ustedes. Que se la pasen muy bonito. Que tengan excelente día, excelente semana. No sé cuándo voy a subir el video, ¿verdad? Pero bueno, que tengan un buen día y nos estamos viendo, ¿verdad? Gracias por su apoyo. Gracias por siempre estar aquí. Espero que vean el video completo. Por favor, que me apoyen. Y nos vemos en un próximo video. Les mando besotes. Que estén muy bien. Bye.